Hola, somos Emma y Luciana y hoy os vamos a hablar de Charlie y la fábrica de chocolate y su autor. A mí el libro me ha encantado, mis personajes favoritos son Willy Wonka, el abuelo Joe y Charlie. Lo único que no me gustó mucho era que se acabaron. Ha sido muy divertido, entretenido y gracioso, muy bien explicado y con calidad. Mis personajes favoritos han sido Willy Wonka, el abuelo Joe y Charlie. El autor se llama Roald Dahl y nació en Yandar, en un pueblecito del país de Gales. A los 7 años fue internado en un colegio inglés donde sufrió el rígido sistema educativo británico que reflejaría luego él en algunos de sus libros. También escribió guiones para películas, escogió personajes famosos como los gremlins y algunas de sus obras han sido llevadas al cine. Roald Dahl murió en Oxford a los 74 años de edad. Y bueno, ¡Adiós!